Instrucciones para desarrollar el punto número 3 del formato de proyecto. En este video les voy a presentar las instrucciones para desarrollar el punto número 3 de este formato que se refiere a los objetivos. Antes de iniciar con la descripción de cada inciso, quiero dejar muy claro que tanto el objetivo general como los específicos se refieren única y exclusivamente al proyecto y no a mi persona. Es decir, en estos dos objetivos evitemos mencionarnos nosotros como si fuéramos parte del mismo. Ejemplo de algo que no sería correcto es que nosotros redactemos. Con este proyecto quiero lograr, en el quiero nos estamos mencionando nosotros y esto no es correcto. En todo caso esto puede cambiar a lograr con este proyecto, etc. Otro ejemplo pudiera ser deseo obtener. Esto no sería lo correcto ya que con la palabra deseo estamos haciendo referencia a nuestra persona. También podemos cambiarlo a obtener a través de esta propuesta una mejora, una solución, un aporte, etc. Es decir, los objetivos general y específicos se deberán redactar en tercera persona y no se permite que nos mencionemos nosotros en ellos. Bien, aclarado los puntos anteriores, iniciemos pues con la explicación del inciso A, que se refiere al objetivo general y que, para construir los objetivos deben considerarse las siguientes interrogantes, los que sean necesarios y en el orden más conveniente. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Entre los requisitos necesarios para plantear los objetivos básicamente hay que enfocarse al logro de una meta. Por ello deben ser realistas, ser medibles, ser congruentes, ser importantes, redactarse evitando palabras subjetivas, precisar los factores existentes para lograrlo. Objetivo general es el enunciado en que se expresa la acción general o total que se llevará a cabo para lograr una meta. Y el objetivo general se plantea porque existe una meta que se desea lograr, y para lograrla es necesario disponer de cierta información básica. Dicha información la obtiene y la analiza el responsable de la institución y el prestador de servicio social y con ella conforma una propuesta de logro, la cual quedará plasmada en el inciso A de este punto del proyecto. Como lo general da origen a lo particular o específico, es natural pensar que el objetivo general pretende contribuir al logro de la meta trazada. Vamos a citar algunos ejemplos para aclarar más este punto. En el caso de un alumno de arquitectura que vaya a colaborar en la propuesta de construcción de un local para una institución, un objetivo general pudiera ser el siguiente. Diseñar el plano arquitectónico para la construcción de la casa hogar, joyas del rey. Otro ejemplo de objetivo general, en el caso de un alumno o alumna de nutrición, pudiera ser, en base a diagnósticos previos, diseñar y aplicar menús nutrimentales a los niños de la casa hogar del DIF Torreón. De tal manera ustedes pueden plantear su objetivo general de esta manera, con los dos ejemplos que citamos anteriormente, se pueden dar una referencia de cómo hacer el planteamiento, y pues que sea obviamente en base a las necesidades de la institución y acorde a su perfil académico. En el inciso B, los objetivos específicos son aquellos que el planificador se propone cumplir en el transcurso de su tarea diaria, y que a la larga permitirán alcanzar el objetivo general que se haya trazado. Estos deben ser escritos con verbos que indiquen una acción concreta y no vaga. Algunos ejemplos de verbos que indican acciones concretas son medir, pesar, redactar, cuantificar, etc. Según la naturaleza del objetivo general a lograr. En el inciso C, que se refiere al propósito personal, aquí sí nos explayamos y mencionamos qué es lo que deseamos nosotros lograr con nuestro proyecto. Ejemplo, aquí sí se permite que nos mencionemos en primera persona y dar una explicación clara y concisa de lo que deseo lograr a través de mi participación en el proyecto de servicio social. Ejemplo, lograr que a través de mis conocimientos y mi aportación se cuente con una señalética de procesos e información dentro de la institución. Es lo que estaríamos planteando en este espacio como un propósito personal que de tal forma no se limita a una determinada extensión de texto. Ustedes aquí pueden plantear lo que ustedes consideren pertinente como un propósito personal. Y de esta forma estaríamos concluyendo las instrucciones para realizar el punto número 3 de los objetivos.